¿Qué es el Águila de Veracruz? Es completamente gratuito, las inscripciones van a iniciar a partir de las 3 de la tarde y el evento iniciará a las 5 de la tarde. ¿Ya habrá algún registro? Ya hemos hecho otros tryouts anteriormente y la vez pasada se hicieron como 60 jóvenes. En esta ocasión esperamos a tener la misma cantidad, pero obviamente que con esta estrategia implementada por el gobernador del regreso de los deportes y los torneos que se han hecho con la Copa Veracruz, sin duda esperamos a tener más jóvenes en este gran evento. Siente la energía del mejor festival playero de todos. Costa Esmeralda Fest dos mil veintitrés. Ven y disfruta de la cartelera artística que tenemos para ti. Viernes primero de septiembre, Panteón Rococo, Elefante Le Twins. Sábado dos de septiembre, Chencho Corleone, Bella Cat, DJ Foxy, DJ Exodia. Para más información visita costesmeraldafest.com.mx. La entrada es libre. Costa Esmeralda Fest dos mil veintitrés. Veracruz, Gobierno del Estado.